¿Es muy fuerte ser presidente judía? Este cargo se busca, se ansía, se hacen todas las cosas posibles y las imposibles también para llegar ahí. Lo que creo yo que está ocurriendo, y voy a usar tus palabras porque me parecieron muy bien, es que la forma tradicional en hacer democracia, que era básicamente a través de los representantes elegidos y de los grupos de presión que tenían más poder y más influencia, está por alguna razón colapsando. Y la gente se está empoderando y yendo a las calles en masa, como lo decía muy bien Fernando, en distintas partes del mundo. La pregunta mía, me parece a mí de perro grullo, es, perdón, pero eso está más cerca del ideal que se quería o está más lejos del ideal que se quería. Que la gente salga a manifestar sus posiciones, ¿es algo que a la democracia le conviene, le gusta, o es algo que preferirían que lo hicieran a través de representantes y el resto se quedara callado? Yo no veo cómo, no puede ser atractivo para un político profesional que gusta de la democracia, que profita de una democracia, el ver la gente manifestándose en la calle. No tiene, lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con los infelices que patean al carabinero, o con el carabinero que le mete una bomba lacrimogena en el ojo a una manifestante, no tiene que ver con la violencia que se diría a las manifestaciones, que tampoco creo que esté en la naturaleza humana, ni que sean automáticas cada vez que se llama. Lo que digo es que aquí hay un cambio, que como todos los cambios de proporciones, cuando lo está viviendo uno no se da cuenta de que son cambios mayores, creen que son episodios, creen que son un capítulo más que se va a pasar mañana. Hay cambios mayores que están redundando en que la gente está asumiendo temas como importantes, que nunca habían sido importantes, como el tema del medio ambiente y la represa, como eventualmente puede ser el tema de las semillas con los alimentos transgénicos, temas que nunca habían sido parte de la agenda contra los políticos, que no saben cómo decir esto, algunos la concertación porque perdieron, no saben cómo cresta, perdieron, no saben, apuntan en un deo y no los persigue nadie, y el gobierno que quiere tener su idea perfecta, coherente, arrogante, de cómo se deben hacer las cosas, y la gente, a pesar de que muestra una estadística estupenda, no cree en el presidente, o desconfía de él, o le dice llanamente, les tira a 60.000 personas en la calle por algo que va a ocurrir a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, es difícil de que alguien que ha sido educado, formado, sobre la base de las conversaciones por teléfono con los iguales o con los poderosos o los amigos, pueda entender, digo, para los dos lados, pueda entender cómo va a terminar este asunto donde la gente hoy día se comunica por las redes sociales para convocarse a salir a la calle. Eso no lo pueden entender. Lo que pasa, claro, yo no lo encuentro malo, perdón. Es raro, es extraño. Es raro, es extraño. Pero supone un tremendo desafío para que el gobierno, o sea, seguir actuando como se ha actuado, simplemente no funciona.